¡Gilu! ¿De qué sos vos? No, nadie. ¿Qué? Ah, bueno. Quise cantarte una canción Ponerle voz al corazón Para decirte lo que siento Desde que estuviste en mi interior Llegaste tú y todo cambio El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida Con cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Llegaste tú y todo cambio El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida Con cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Mi regalo del cielo Pido Dios que te bendiga Pido a Dios que te bendiga Eres mi promesa Eres mi promesa Mi oración contestada Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Nadia Gracias por ver el video.